The Wild Project Pues voy a contar una historia de del mundo del 11S que tiene que, la protagonista es una española que es una de las cosas más surrealistas que yo he escuchado en mi puta vida es una historia tremenda que roza la locura y que se te hace difícil incluso de creer, si no es porque hay diarios importantes que están implicados y que han descubierto la verdad. Pasa el 11S Hostia, has hecho muy buena intro, ahora estamos aquí los dos. Pasa el 11S Aparece una señora llamada Tania Head que explica que bueno, estaba en el en la planta 78 de la Torre Sur el día que hubo el atentado justo cuando hubo el impacto planta 78 este momento emocionante este logró salvarse gracias a un héroe anónimo una persona que murió y que nunca jamás pudo saber ni su nombre que la ayudó a bajar por la escalera de emergencias en su escapada se encontró con un bombero moribundo que le pidió por favor que entregara un anillo de casado a su futura viuda consiguió escaparse salió hubo derrumbe y tuvo unas cicatrices en el brazo derecho porque tuvo que salir de una parte de fuego en su rápida escapada hacia la vida ella pensaba cuando estaba escapando y cuando estaba luchando contra el fuego y cuando estaba luchando contra las pocas posibilidades de vivir en el vestido blanco que llevaría en su inminente boda ella se iba a casar Tania Head cuando salió descubrió que Dave su marido había fallecido en ese mismo atentado en la torre norte ok salió en la televisión se hizo una persona pues bueno conocidilla en el ambiente del 11S y llegó a ser presidenta de la red de supervivientes del World Trade Center la historia es increíble realmente es muy bestia como una persona vive esta situación y sale y está bien mentalmente pues es mentira todo esto se lo inventó ella ella perdón la salsa de lo del moribundo y lo del vestido justo piensas en el vestido de boda el vestido blanco el vestido blanco y ahí ha oleado un poco chunguil Tania Head en realidad se llama Alicia Esteba Head y es española catalana bueno vale la verdadera identidad fue descubierta por una periodista de la vanguardia que es un periódico de aquí Cataluña que recibió una llamada reveladora vale porque esta señora pero perdona la catalana se inventa esta historia todo es mentira es que no estaban en Estados Unidos o en Nueva York ese día vale Tania Head que salió con presidentes con la florinata y no le pidieron el puto DNI Tania Head no no porque ella realmente tenía contactos en Estados Unidos y hablaba inglés y todo eso pero bueno que de víctima tenía vamos lo que yo de rubio recibió Marta Forn una llamada que le dijo esa mujer no es americana es de Barcelona la conozco perfectamente no me puedo equivocar se llama Alicia Esteba y empezaron una investigación y encontraron pues que era Alicia Esteba Head y que todo se lo había inventado que cuando le pidieron y que hospital te trataste las heridas no supo contestar bueno y empezaron a ver una serie de 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 cosas que no que no concordaban ¿cuántos años después? perdona no eso fue más o menos inminente cuando se eso fue un tiempo después sí unos meses después su familia era conocida en Barcelona porque en el año 92 fueron los protagonistas y estaban implicados en un escándalo económico denominado el caso Planas de Amun según cuenta esta reportera Marta Forn su padre su padre Francisco Esteba Curvella y su hermano Francisco Javier Esteba Head fueron condenados a penas de prisión por un delito de falsedad documental de que hasta le viene al galgo y aquel fatídico 11 de septiembre ni tan siquiera estaba en Estados Unidos o sea una ficción total y absoluta y esta señora la estaba en otra empresa cuando se descubrió todo el follón un tiempo después la despidieron creo que eso era años después esto pasaron años de todo que se hizo ya mainstream todo la echaron y ahora ha vuelto creo que a España no sé si a Barcelona y ha abierto una tienda de muebles o no sé qué historia es algo espectacular yo creo que esta señora realmente no lo hizo por interés económico porque creo que no ganó nada con esto creo que era tengo la sensación de que debía ser una persona muy triste y que eso fue una manera de conseguir amor mundial por pena es la única lo único que me entra en la cabeza es muy triste es muy triste más triste todavía pero se enganchó a esa sensación de bienestar que le da la pena de la gente el casito y los americanos vieron la historia y compraron los raros que no hubiera pero se te ha puesto la piel de gallina si, si cuando se me ha puesto me ha chirriado solo lo de lo del moribundo y lo del vestido no, lo del moribundo he pensado justo he pensado que jodido que cuando la gente sale ellos entran yo he pensado que hace el bombero con el anillo porque un anillo de estos no te lo llevas a la misión a la misión en plan que se le iba a pedir matrimonio ese mismo día eso está guardado en el coche como mínimo hostia es bestia no sé tío es muy bestia esta historia mola sí, sí mola a ver yo esta tía me da pena sin más a mí me da pena yo tampoco no creo que sea una persona para machacar ni para atacar creo que es una persona con problemas sí que es cierto que ya lo que digo de que hasta le viene algo ya si tienes familia que ya ya ha hecho falsedad la debían apoyar la familia para que los cuatro colegas esta tía no tenía ni un puto colega yo creo que tenía que estar muy sola sí no hay más opciones claro pero es bestia o sea que se que se inventara todo qué huevos hacer eso qué huevos y saliendo en la tele en todos los sitios ser presidenta de la asociación de de como era desaparecido no de la red de supervivientes es decir esos que se salvaron ella era la jefa la que decía sí sí vamos a vamos a gran hermano a big brother era ella la que salía historia increíble bueno descubriendo aquí historias increíbles en the wild project